Se ha pedido el miedo, probablemente estemos delante de una nueva participación, de un nuevo aficionado en el que no es consciente del riesgo que comporta para su vida en enfrentarse a un animal, probablemente a un ser vivo, como es un toro, y que tiene unas acciones y reacciones indeterminadas e imprevistas. Y esto, probablemente hay que volver a intensificar un conjunto de mensajes en el que la prudencia y el rigor y estar en las mejores condiciones psicofísicas tiene que estar. Esto ya viene regulado, pero probablemente hemos notado que de los siete accidentes mortales y de todo, bueno, puede haber un nuevo perfil y es que no conoce los riesgos que tiene delante del toro. Ir a un festejo de Bous en la Comunidad Valenciana tiene un grandísimo riesgo y uno tiene que ser consciente de eso. El reglamento de la Comunidad Valenciana es un reglamento muy exigente, muy duro y que hemos repasado y que hemos recordado su cumplimiento a todos aquellos que tienen que regular la actividad de la fiesta. No se hacen festejos donde un ayuntamiento no quiere, porque es perceptivo el primer permiso para la tramitación administrativa. Todos los actores que forman parte de la regulación de la fiesta, desde los veterinarios hasta la respuesta sanitaria, desde los arquitectos que avalan su normativa de seguridad a lo largo de las calles, las policías locales, la policía autonómica y los organizadores, todos hemos llegado a la conclusión de que vamos a recibir propuestas por si fuera necesario introducir algunos elementos de mejora a lo largo del reglamento.